¡Chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vembreros un día más al canal Hoy lo que vamos a ver para finalizar el día de hoy Es algo que literalmente Nunca había visto, sé que es cierto Que hace unos meses publiqué Un vídeo de ello y sé que es cierto Que tenía algo que ver, pero no estaba Tan currado literalmente Con lo que vamos a ver A día de hoy, quiero decir, no sé si Realmente, bueno, yo por lo menos Me he quedado flipado y esto lo ha subido Una persona, dejémoslo así, de confianza Que por cierto dejaré abajo el enlace Si lo queréis ver sin yo comentarlo O más pausado o lo que sea, más tranquilamente Pero bueno, ya sabéis que un like Una suscripción se agradece muchísimo, amigos Y literalmente lo que estáis viendo en el título Es cierto, quiero decir, hoy vamos a ver Minecraft por R6 ¿Vosotros os imagináis eso? ¿Vosotros os imagináis Un evento de lo que vamos a ver a continuación? Porque es que literalmente cuando lo he visto Me he quedado sin palabras Y esto fue una cosa que publicaron hace Unos días y como digo es una Una auténtica barbaridad Lo bien que está hecho Chavales, no me voy a entretener más Como digo un like, una suscripción Se agradece muchísimo Vamos a ver el vídeo Vamos a ver el vídeo Vamos a comentarlo Porque es que literalmente No había visto algo así En mi vida Así que como digo Vamos a darle caña al hecho En este caso Como bien estáis viendo En pantalla Minecraft Podría ir a ser Esto no se os haces una idea De lo que podría llegar a ser esto Quiero decir, mirad El hielo negro como está Literalmente está plano Y literalmente Yo esto Este vídeo Ya lo he visto antes Porque tampoco dura mucho Y es que Está súper bien hecho El menú Las skins El mapa Que ahora vamos a ver cuál es Porque es que Ya os digo Que es una auténtica fumada Que te cagas Y esto es una persona Que se ha metido En los archivos del juego Y bueno Como bien podéis ver En este caso Se ha metido En los tutoriales En las misiones Que bueno Se hacen en este caso Cuando te compras Una cuenta realmente inicial ¿No? Del juego Y estás en el mapa de casa En el mapa de base De Herford antiguo Etcétera, etcétera ¿No? En este caso Se mete en la primera misión Creo que es Y es que O en la segunda Y es que literalmente Es una fumada Quiero decir Vais a ver La fumada Que es esta Y el tremendo porro Que se han fumado Por lo menos Quien haya hecho esto Porque es que es una locura ¿Sabéis? No sé, tío Es una pasada Tío, dejadme abajo En los comentarios Que pensáis Que opináis Porque ya te digo Que es una fumada Y sí, amigos y amigas Minecraft Por ahí lo deseéis Vosotros os imagináis Un evento de esto Quiero decir Vamos a verlo Voy a dedicar el vídeo Pero quiero que veáis Cómo está hecho Literalmente Es espectacular Lo bien Lo bien que está hecho Yo por lo menos Nunca he jugado Minecraft En mi vida Vamos Pero sé que es cierto Que lo he visto Y es que literalmente Está súper bien hecho Quiero decir Es la polla Vosotros imaginaos Un evento de esto Con skins Parecidos a Minecraft Con los gráficos De Minecraft Con el mapa Creado a Minecraft Mirad esto, bro Es una fumada Es que es una fumada Mirad la carga Bro Mirad la plancha Tío Esto tiene una currada Que no es ni medio normal Quien haya hecho esto Literalmente se ha fumado Cinco porlos Antes de hacerlo, hermano Cinco putos porlos, hermano Qué cojones, bro Mira esto Es que es una locura Es que vais a ver ahora Las habitaciones Mirad esto, tío Es que Literalmente es una pasada, bro Está súper bien hecho Las puertas Las paredes Los suelos No sé Es una maldita pasada Como digo Dejadme abajo En los comentarios Que parece mirar las trampillas Chavales Es que Hasta el mínimo detalle Está recreado a Minecraft Tío Mirad la plancha, bro La plancha es impresionante, tío Y como digo Esto es en el mapa de casa, tío Esto es un evento, chavales Sacan un evento así Y es que literalmente Se sacaría la polla, bro Literalmente esto No lo hemos visto Nunca en el juego Y es lo que hemos estado Comentando antes En el vídeo que he subido hoy Del tema del evento Magic De Reses Que fue un evento Que gustó tanto Sobre todo por ser Por ser distinto La temática La temática tan distinta Que nunca La habíamos visto Nunca la habíamos visto Antes en el juego Y literalmente Es como esto Quiero decir Tú sacas algo así En el mapa de casa Reworkado Con los gráficos Las habitaciones Todo de Minecraft Y es que te sacas Literalmente la polla La pones sobre la mesa Y te la empiezan A chupar todos, bro En serio Esto es sacada, tío Que no cundiría Jugar esto Mamá Dios santísimo Tío, está súper guapo Tío Está súper guapo Yo lo he visto antes Y me he quedado flipando Y como cundiría Echar aquí Unas personalizadas Gente Una partida rápida Estar Cundiría muchísimo Tío, está súper guapo Y como digo Quien haya tenido Que hacer esto Literalmente Se ha sacado Lo que llega a ser Toda la polla Quiero decir Esto es una maldita locura Mirad las bibliotecas, bro Mirad los libros Mirad las estanteras Es que mirar el baño Es una pasada, tío No sé Me mola muchísimo, tío Es que literalmente Está Mira los ladrillos Las paredes El mínimo detalle, tío Está cambiado, bro Lo único que puedes decir No está cambiado Es algún suelo De algunas habitaciones Como en este caso La zona de gimnasio Pero es que literalmente Es que no hay otra cosa Es que está todo cambiado ¿Sabes? Sí, es una pasada, tío Es una pasada, la verdad Imaginaos Skins, tío Y pistolas Tipo con la temática Esta Esta de No sé, tío Molaría mucho, tío Sobre todo por algo Porque es algo distinto, bro Yo esto No estoy acostumbrado A verlo Con R6 Y es que literalmente Te pegaría un bombazo Impresionante La verdad, tío ¿Cómo lo veríais esto En el juego, gente? Vosotros lo jugaríais Yo te lo juro Nunca en mi vida He jugado a Minecraft Pero es que me molaría muchísimo Tenerlo en R6, bro Porque es como algo distinto, tío No lo he visto en mi vida Y molaría muchísimo, tío Porque es que así de primera Se está tan bien hecho Y se ve tan bien Que literalmente no sé, tío Mola mucho, tío Es una pasada, chaval Y esto es Esto es una misión Quiero decir Esto es una caza del terrorista Y mirad como está hecho El mapa de casa Vosotros os he imaginado Mapa de banco Mapa de consulado Sería una sacada Y cundiría muchísimo El jugar Este modo, ¿no? Esta temática En diferentes mapas De los cuales tenemos A día de hoy en el juego, ¿no? Nah Ida de olla, bro Ida de olla Literalmente de locos Lo que es este pavo, eh Te lo veo en serio, tío La pared es el tejado Mira qué fumada, bro Qué maldita sacada, hermano Qué coño, tío Hostia Y ya para rematarlo Te sacas unas skins de armas Las armas Las pones de esta temática No sé ni cómo Porque yo no tengo ni idea Pero, bro Te 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 fumas Vamos Escúchame Metes armas Con temática De Minecraft, tío Y es que Cundiría muchísimo Jugarlo, bro Si ya merece Si ya De por si merece la pena Probarlo Imaginaos vosotros Con las mismas armas Quiero decir Con la R400 Pero con temática de Minecraft, tío Como si estuviese cambiada ¿Sabes? No sé Molaría mucho, tío Molaría mucho, tío La verdad Molaría mucho Y a lo que me refiero con eso Es con el tema de la skin Por ejemplo Cuando sacaron Outbreak La skin esa de los pinchos, tío Que era como el arma Que tenía un pincho Literalmente salían pinchos Que literalmente esa skin Era la polla Eso Me refiero a eso, bro Vosotros os imaginaos Este tipo de cosas, tío Con esta temática, bro Sería Sería una pasada, tío Literalmente sería una pasada Mirar ahora el suelo de tierra Que se va para la tierra Nah, de locos De locos Impresionante, tío Impresionante, la verdad Espero que ya Que os haya volado El vídeo, gente Dejadme abajo en los comentarios Que pensáis Que opináis La verdad que quería hacer un vídeo Bueno, hablando sobre esto La verdad Porque nunca lo había visto En mi vida No sé si esto se había filtrado antes Si se ha filtrado realmente Hace tres días Pero como digo Yo por lo menos No lo había visto nunca Me hacía ilusión Comentarlo con vosotros Porque sobre todo, tío Cosas así Literalmente No de Minecraft Sino de otros juegos De otra Pero necesitamos otra temática En el juego Que literalmente Saques un evento Y que sea Bomba ese evento Que cunda jugar ese evento ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no sea el típico evento de R6 Que sea un evento Que no hemos visto nunca ¿Sabes? No sé Me lo haría muchísimo, tío Dejadme abajo en los comentarios Que pensáis Como digo Ya sabéis que bueno Un like, una suscripción Se agradece muchísimo Atribaos la caparita Para que os llegue la notificación De todos los días Y vídeos que voy a ir subiendo Al canal Durante, bueno El día de hoy El día de mañana El día del siguiente Y el día del siguiente Espero que os haya molado muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau